No te voy a poner la cultura Sabes que yo siempre tengo un alto nivel Y esto es todo basura Para que te entiendas que estos rappers Se preparan cuna Y así no la cagan al igual que aliaga Porque siempre la cagan con su plan de lectura Con su plan de lectura, con su plan de lectura Tú como esa no estás a la altura Tú no sueles estarse loco, tu estilo de mierda loco Sabes que para mí tú no tienes cultura Que en el parque me deseguro Yo lo sé, sabes parte Porque mi nivel siempre expande Soy un candidato porque mi cara lo ves en todas partes En todas partes ya ve Mano a la firme lo que yo veo en todas partes R.P. Mano a la firme yo no que sé Yo sé que tú eres un candidato Tienes el caso de mi hijo, ven, ven Si yo me trago, no es que la cago Sino que acabo, niños como este Los pongo en un trago, si me les amago Este es el truco del mago, mago a la firme Yo aquí sé que los cago, este hermano no sabe De lo que hago, y a la firme que Si hablamos de candidatos a la firme Yo candidateo con lo que amago No te esforzáis, y luego un régimen Porque le tiene miedo a los choros Y él se metía con hallaga Porque le gusta el candidato que le meta floro Así que por favor, mi hermano Tú hablaste una cosa en tu patrón animal De que te gusta lo promocional Pero no promueves tu candidatura Sino contaminación visual Visual, visual, ambiental Dime lo que te hace, yo creo que está mal Porque sabes que se siempre trae tanta rima Con la cual te avanza Yo no tengo plata Yo tengo palabras Y yo no soy como Acuña Pero cada vez que yo rapeo no es plata Es globo como cancha Globo como cancha, con calidad Yo soy acuna como cancha Habría rap, tú no me entiendes Porque esto es mi calidad Loco, para mí esto quiere que lanzar Pero solamente Piensas que me puedes tú ganar Solamente sabes quién se dispara Obviamente que yo soy como la selección Es porque te poniendo una X en tu puta cara Oye, la puta cara, mago a la firme que es la gloria Manos, no saben de lo que hace mi gloria Manos, tú eres como Acuña Pero yo soy como Forsythe Porque tengo aquí la victoria No me jodas, mano No saben ya rap Al decirme yo lo pongo a realizar Ellos pueden hablar Pero tú no puedes Porque mañana no vas a ir a votar Eres Forsythe Porque si te hablan de propuestas electorales Ni cagando saca hojas Porque tú ni cagando lo sabes Eres Forsythe Miran dos personales Mi único logro ha sido la victoria Robarte las cosas A los ambulantes A los ambulantes Pero a quién te lo asegura Es Forsythe Porque me votan con mano dura Este es un bobo No se marca la cara idiota Se marca el lobo O no te lo han enseñado Creo que tiene razón Nunca ha votado Pero dime qué es lo que pasa A los 18 no vota Sino que lo votan en su casa Si, yo no lo he votado Acapella, acapella Pero tú eres tarado Obviamente que todavía no he votado Pero soy un menor de edad Que todavía aún está preparado Tú no entiendes tú el verso improvisado Yo loco no he votado Pero sé que para mi visión Para el futuro ya está preparado Ya está preparado Mano, tú no has votado Pero al menos en el colegio Has escuchado Lo que tienes que hacer Para ir a votar ¿O acaso me has dicho Que nunca te gusta escuchar? Mano, al menos sabes Quienes se postulan A la firme No te hagas la pendeja Porque si quieres Mañana puedes ir A decirle que vote bien tu vieja Mano, estos niños Quieren votar por el rato Soto Porque dicen que al Perú Los respetan Pero cómo vas a votar Por un huevón Que su vicepresidenta Solo tiene secundaria completa No me jodas Mano Y tienes que entender Que el jurado es Odebrecht Y yo aliaga Porque ni cagando Me quieren ver vencer Tiempo RPP